... ...una de las características que tiene la cuenca hidrográfica del Segura... ...que es el gran cambio que ha presentado en los últimos 25 años en su comunidad de peces. Esta cuenca se caracterizaba por presentar no más de tres o cuatro especies de peces nativos... ...propios de nuestra cuenca y en los últimos 25 años ha pasado a tener más de 15 o 16 especies. El problema no radica en este aumento de especies sino que todas estas nuevas especies son especies exóticas... ...exóticas invasoras, es decir, especies introducidas por acción humana... ...y que están provocando efectos negativos sobre nuestra fauna nativa. Esto ha ocurrido sin que nadie sea consciente de ello porque en definitiva los peces son los grandes olvidados en la gestión... ...ya que no se ven y por tanto se les presta una atención mínima. El problema de que la cuenca, de que nuestra cuenca tenga este alto número de especies exóticas... ...pues radica en que estas especies pueden tanto depredar sobre especies nativas... ...pueden transmitirles enfermedades a estas especies nativas... ...pueden hibridar con especies nativas como es el caso por ejemplo de las introducciones de trucha común... ...e incluso pueden, como os he dicho, desplazarlas completamente hasta provocar la desaparición completa de algunas poblaciones. Las causas o el porqué de la aparición de estas especies exóticas está totalmente relacionado con la explotación agrícola... ...la importante explotación agrícola que tenemos en nuestra cuenca y el uso o gestión del agua que deriva de esta explotación... ...y un ejemplo claro es el trasvase tafosegura. Muchas de las especies exóticas de peces que tenemos en la cuenca han llegado hasta nuestras aguas a través del trasvase... ...y la otra causa o razón importante está relacionada con la pesca deportiva... ...con una gestión a veces no adecuada de la pesca deportiva y la promoción o introducción de especies invasoras en determinados tramos... ...sin valorar el perjuicio que ello puede conllevar. Obviamente tenemos una cuenca maltratada y una cuenca en un estado grave en relación a la presencia de especies exóticas de peces. No obstante hay soluciones, soluciones de gestión que podrían ir o podrían encuadrarse en 4 o 5 puntos. El primero podría ser el aplicar y modificar la legislación, una legislación que de verdad defienda nuestras especies nativas... ...y no promueva o potencie la presencia de especies exóticas. Otro gran aspecto que deberíamos desarrollar en esta cuenca sería la creación de reservas para peces y la restauración de hábitat. No obstante, en este punto deberíamos tener mucho cuidado porque, por ejemplo, actualmente el restaurar la conexión, eliminar azudes... ...que actúan de barrera entre algunos pequeños ríos y el cauce principal del Segura, como pueden ser el Quípar o Largos... ...sería un problema porque lo que estaríamos haciendo sería beneficiar la introducción de las exóticas en esas cabeceras de ríos... ...que actualmente es donde tenemos nuestras especies nativas. Otra línea de actuaciones debería ir por fomentar los programas de pesca de lo que podríamos denominar una pesca sostenible o ecológica... ...es decir, una pesca que potenciara un uso deportivo de nuestras especies nativas. Y obviamente realizar una gestión integrada, es decir, la gestión integrada de la fauna y el agua es necesaria... ...y una gestión probablemente a nivel de cuenca es necesaria para obtener unos resultados óptimos en este tipo de componentes faunísticos. Y finalmente la educación ambiental. La educación ambiental es fundamental y potencia una educación ambiental que conlleve, en definitiva, un mayor conocimiento... ...de, como os he dicho, estos grandes olvidados que son los peces dulces acuícolas de la región de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!